La charla del día de hoy es una charla sobre el uso de JavaScript dentro de Adobe Animate. Es una charla que va a tener aproximadamente una hora de duración. Para los que no me conozcan, mi nombre es Marlon Ceballos, yo soy instructor certificado por Adobe y soy Adobe Committee Professional. Y estoy certificado en diferentes aplicaciones, en las aplicaciones que ustedes ven ahí en los íconos. Pero me dedico desde hace varios años, especialmente a la parte de interactividad, diseño web y libros digitales. Vamos a hablar primero de unos conceptos básicos para que sepamos exactamente de qué es que estamos hablando actualmente cuando estamos trabajando con esta aplicación de qué es Animate, de cuál fue la evolución que tuvo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que actualmente cuando estamos hablando de Adobe Animate, estamos hablando de una aplicación que ya no publica solamente en formato Flash como lo hacía anteriormente, en el formato SWF, sino que actualmente también tiene la posibilidad de realizar publicación en HTML5. Que entre otras cosas, esto ya se podía hacer desde hace varias versiones, solamente que se podía hacer con un plugin adicional que se instalaba y ahora se puede hacer de forma nativa. Pero no es realmente totalmente nueva esta característica. Entonces, recuerden lo que estamos generando aquí es HTML, estamos generando CSS y también estamos generando JavaScript. Eso da la posibilidad entonces de que nosotros actualmente podamos trabajar sin ningún tipo de inconveniente con JavaScript dentro de Adobe Animate. Recuerden, HTML es el lenguaje ticketado que permite primero estructurar todos los contenidos para web. Todas las páginas web están basadas en HTML y están basadas en unas etiquetas, o el lenguaje está basado en unas etiquetas que generan un marcado, el cual le indica al navegador cómo se muestra el contenido. Si ese contenido es un párrafo, si es un título, si es una imagen, etcétera, etcétera. Y adicionalmente nosotros tenemos otro lenguaje que ya es un lenguaje de presentación que se llama CSS y este lenguaje permite entonces aplicar toda la capa que genera presentación al sitio web. Es decir, dentro de la presentación están las características como el color, como el tamaño, entre muchas otras características. Eso permite, por ejemplo, que un solo sitio web pueda tener enlazado varias hojas de estilo CSS. Entonces aquí estamos comparando a la estructura HTML con la modelo y el vestido sería la hoja de estilo CSS. Posteriormente nosotros en cualquier momento podemos cambiar la hoja de estilo CSS y se cambia totalmente la presentación de nuestro sitio web. JavaScript por su parte es un lenguaje que permite agregar interactividad en la web. De hecho inicialmente JavaScript era un lenguaje que solo funcionaba dentro del marco del navegador. Actualmente es un lenguaje que tiene muchas más capacidades y que se puede ejecutar de hecho por fuera de ese marco. Pero para que lo entendamos aquí de forma más sencilla, básicamente es un lenguaje de programación que permite agregar interactividad a nuestros sitios web. Ahora, hablando específicamente de Adobe Animate, ¿qué es Adobe Animate? Primero, Adobe Animate no es Adobe Edge Animate. Aquí hay una posible confusión y es que hace años Adobe lanzó una aplicación que se llamó Edge Animate y esta aplicación también permitía hacer animación, esta aplicación también permitía generar interactividad, pero lo hacía con una técnica diferente. Edge Animate tenía acceso a los elementos del Doom de un sitio web. Es decir, los elementos del Doom son la estructura de las etiquetas HTML que hacen parte de un sitio web. Entonces con Edge Animate nosotros podíamos animar un párrafo de forma directa, podíamos animar un div, y el flujo de trabajo era bastante interesante, me gustaba mucho, pero Adobe Animate es un producto que ya fue abandonado por Adobe. Si actualmente todavía se puede, si bien todavía se puede descargar e instalar, no se va a seguir actualizando. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Adobe Animate básicamente es Flash con otro nombre, lo que nosotros conocíamos como Adobe Flash Professional. Hace poco, creo que uno o dos meses, simplemente lo que hizo Adobe en una de sus actualizaciones fue cambiarle de nombre. Entonces ya no se llama Adobe Flash, sino que ahora se llama Adobe Animate. Es entonces la aplicación gráfica para creación de elementos dinámicos, interactivos, y lo que nosotros denominamos RISMedia, que es realmente un término ya bastante viejo. Ahora, características de Adobe Animate. Todo el contenido se encuentra dentro de un stage o un escenario, que es lo mismo que hemos estado trabajando con Flash siempre. Los elementos se animan usando una línea de tiempo Timeline, y se pueden expandir las capacidades de esta aplicación mediante lenguajes de script, no solamente mediante JavaScript. Es lo más común en este momento por las características que tiene el lenguaje, pero yo puedo utilizar otros lenguajes adicionales también. Entonces con Adobe Animate yo puedo crear animaciones, puedo crear banners, puedo crear elementos publicitarios, puedo crear juegos con diferentes niveles de complejidad, y esos elementos que yo genere con Adobe Animate, yo puedo publicarlos no solamente dentro de sitios web, sino que también los voy a publicar, por ejemplo, en libros digitales o en publicaciones digitales. Esto es porque las publicaciones digitales también están basadas en los mismos lenguajes de los cuales hablábamos anteriormente. También están basadas en HTML, también están basadas en CSS y JavaScript. Esto entonces permite que nosotros podamos integrar dentro del flujo de trabajo, no solamente web, sino el de publicaciones digitales, los elementos gráficos, dinámicos e interactivos que nosotros creemos con Adobe Animate. Actualmente cuando nosotros abrimos Adobe Animate, entonces vamos a ver un listado de los documentos, o de los tipos de documentos que nosotros podemos crear, y tenemos como primera opción un documento que se llama HTML y 5 Canvas. Este es el tipo de documento más recomendado actualmente para trabajar dentro de Adobe Animate. Sin embargo, existe otro tipo de documento que se llama WebGL, que es una tecnología que permite acelerar el rendimiento de previsualización de nuestros elementos gráficos, muy orientado especialmente a trabajo con 3D. Pero es una tecnología preview. Ustedes pueden ver en la parte derecha, en el screenshot, que entre paréntesis dice preview. Preview es una prueba. Cuando Adobe está haciendo algún tipo de test con una tecnología, entonces lo marca como preview. De manera que si en algún momento ve que, por ejemplo, el número de usuarios de esa tecnología no es suficiente, no es muy relevante, entonces simplemente lo que hace es cancelar ese desarrollo. Por ese motivo, entre otros, entonces en este momento sigue siendo la mejor opción el trabajo con documentos de tipo HTML y 5 Canvas. Tenemos actualmente también la posibilidad de seguir trabajando con documentos basados en ActionScript, que finalmente se van a publicar con formato SWF. Pero, para web no es recomendado utilizar este tipo de documento, porque los archivos con extensión SWF requieren el plugin de Flash Player para poder ser reproducidos. Y en dispositivos móviles, normalmente no hay posibilidad de instalar plugins dentro de los navegadores. Y de manera directa, hace mucho tiempo los dispositivos iOS dejaron de dar soporte para Flash Player y también siguieron los dispositivos Android. Entonces, entre Android y iOS, pues existe un número grandísimo de dispositivos móviles que además, cada vez tienen un porcentaje de cubrimiento mucho mayor en el total de accesos a sitios web. Lo que hace mala idea, entonces, que nosotros actualmente para web creemos documentos de tipo ActionScript que se van a publicar como formato SWF. Hay unos casos muy particulares, por ejemplo, cuando vamos a crear juegos que se van a publicar mediante una tecnología que se llama Air, que es lo que ustedes ven, de hecho, más hacia abajo. Entonces, eso también está basado en ActionScript, pero es otro tipo de tecnología y no está orientado para ser reproducido directamente por el navegador y, por lo tanto, tampoco usaría el plugin de Flash Player. En resumen, el tipo de documento recomendado para trabajar actualmente igualmente, dentro de Animate, es HTML5 Canvas. ¿Por qué no seguir usando ActionScript? Ya lo dijimos, entonces, necesidad de un plugin en el navegador, muchos dispositivos móviles no soportan Flash, casi todos no soportan Flash, y el tipo de documento recomendado es HTML5 Canvas. Ahora, ¿cómo reemplazamos entonces ActionScript? Ya que no podemos crear documentos de tipo ActionScript porque se van a publicar como formato SWF y no es recomendado para la web. Entonces, ¿qué hacemos para agregar interactividad? Ya que, dentro de Flash, típicamente, cuando nosotros queremos agregar interactividad, siempre vamos a necesitar, o siempre necesitábamos, del lenguaje de ActionScript. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, actualmente, como estamos trabajando con documentos HTML5 Canvas, vamos a estar trabajando o reemplazando el lenguaje de ActionScript por el lenguaje de JavaScript. Que si bien JavaScript no tiene actualmente toda la potencia que tenía ActionScript, que era un lenguaje muy, muy potente, para la mayoría de las necesidades que nosotros tenemos para web o para publicaciones digitales, JavaScript es más que suficiente. También podemos trabajar con librerías de JavaScript, como la librería Cree.js. Hay muchísimos tipos de librerías actualmente. Esta es muy recomendada porque es una librería que se creó pensando específicamente en ser usada dentro de Flash. Entonces, ha sido muy bien adaptado a su uso y está creada mediante una filosofía que se acerca mucho a la manera como se agrega interactividad normalmente dentro de Animate. Como les decía, cualquier librería de JavaScript se puede utilizar, solamente que esta está bastante adaptada y se acerca muchísimo a la filosofía de Animate directamente. Estos son los documentos que se generan actualmente cuando estamos trabajando con Animate. Entonces, generamos un archivo nativo, que es el archivo con la extensión .fla. No sé si ese formato lo seguirán manejando posteriormente, pero actualmente es el formato nativo, es decir, el formato con el cual nosotros podemos seguir haciendo modificaciones a nuestro archivo de Animate. En el momento en que nosotros hacemos la publicación de esa animación o de esa interactividad, entonces se generan como mínimo dos archivos, que es lo que va a reemplazar al único archivo .swf que se generaba anteriormente. Entonces, en vez de ese archivo .swf, nosotros tenemos como mínimo un archivo .html y un archivo .js de JavaScript. Dentro de ese archivo de JavaScript, pues tenemos todo el código de JavaScript que va a generar la interactividad que nosotros tenemos dentro del archivo de Animate. Y digo como mínimo porque si ustedes posteriormente agregan imágenes, por ejemplo, entonces va a haber una carpeta para imágenes. Si posteriormente ustedes utilizan otras librerías de JavaScript, entonces van a estar en otra carpeta almacenadas las librerías de JavaScript, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para agregar interactividad con JavaScript o con las librerías que hacen parte del paquete de Cree.js? Porque entre otras cosas, realmente Cree.js no es una librería. En realidad es un paquete que está compuesto de varias librerías. Entonces, primero, podemos trabajar con una característica dentro de Animate que se llaman los snippets. Los snippets traducen en algo así como pedacitos de código. Entonces, son códigos que ya están prediseñados y que yo puedo reutilizar para no tener que escribir el código desde cero. Entonces, parece muy buena idea precisamente porque no tengo que escribir el código desde cero. Sin embargo, también me limita muchísimo porque solo puedo hacer elementos muy sencillos. Cuando el nivel de complejidad de la interactividad que necesitamos realizar dentro de Animate se eleva, necesitamos hacer elementos más complejos, entonces, en ese caso, nosotros vamos a necesitar crear el código desde cero. Entonces, la otra opción es crear esa interactividad mediante librerías como las librerías del paquete Cree.js. Dentro de esas librerías tenemos una librería básica que se llama ACLGS. Y también podemos trabajar JavaScript de forma pura. ¿Qué es eso de JavaScript de forma pura? Pues que no utilizamos una librería como tal, sino que escribimos directamente el código de JavaScript. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar una librería y trabajar el código de JavaScript? Que una librería es básicamente un conjunto de rutinas o de tareas que están ya creadas y que se guardan en un archivo con extensión .js. Y posteriormente, cuando vamos a utilizar esas rutinas o esas tareas, simplemente las llamamos por su nombre. Esto, entonces, nos hace escribir menos código y hace que también nosotros podamos crear esa interactividad de forma más rápida y podamos aprender a utilizar o podamos aprender a crear interactividad mejor también de forma más rápida porque se escribe menos código. Pero, aunque en teoría no necesitamos conocer de JavaScript para utilizar las librerías, sí es un plus bastante interesante y sí va a ayudar muchísimo si ustedes tienen una base de JavaScript. Entonces, van a entender mucho mejor la librería y van a poderle sacar mucho más provecho. Entonces, como ya necesitamos trabajar con código, necesitamos tener unos conceptos adicionales. Por ejemplo, dentro de esos conceptos tenemos el Canvas. Recuerden que estamos trabajando en una tecnología que se llama HTML5 Canvas. HTML5 Canvas básicamente es una etiqueta de HTML5 que define un área como un tablero dentro del cual nosotros vamos a dibujar o vamos a animar, etcétera, etcétera. Y esa etiqueta permite que nosotros de forma programática, es decir, mediante código, generemos interactividad también. De hecho, podríamos generar interactividad sin necesidad de utilizar Animate. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Animate? Pues que el proceso va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más sencillo porque no estamos creando absolutamente todo desde cero sino que estamos haciendo la combinación entre las herramientas gráficas de Animate y el código, en este caso, de JavaScript. Pero, es perfectamente posible si alguien tiene un conocimiento intermedio avanzado de JavaScript, crear toda esa interactividad prescindiendo de Animate y trabajando directamente en un editor de código. Esta es la etiqueta. Y como les decía, Animate facilita el trabajo con Canvas. Y esta es la diferencia entonces entre los lenguajes de programación y las librerías. Entonces, el lenguaje de programación permite diseñar procesos mediante rutinas lógicas. JavaScript es un lenguaje de programación. Hay muchísimos lenguajes de programación actualmente. Y las librerías son un conjunto de rutinas que ya están creadas y que hacen más rápido el proceso del uso del lenguaje. Entonces, recuerden, como vamos a escribir código, debe ser muy claro unos conceptos muy básicos de programación que también son muy sencillos. No se asusten como diseñadores, no se preocupen por el hecho de que tengan que programar. De hecho, es importantísimo actualmente en el 2016 que los diseñadores tengan algún contacto con el código. Porque no solamente Animate va a hacer uso de ese código, ustedes van a poder sacarle mejor provecho a Animate, sino que también hay otras herramientas donde van a poder utilizar ese código. Por ejemplo, si aprenden a utilizar JavaScript dentro de Animate, también ya tienen adelantada una parte para aprender a crear sitios web o para utilizar ese conocimiento de JavaScript, por ejemplo, para agregar interactividad en libros digitales. Entonces, es importantísimo que ustedes tengan por lo menos una base muy sólida de la parte de programación. JavaScript. JavaScript, de hecho, permite utilizar una filosofía de programación que se llama programación orientada a objetos. Entonces, este tipo de programación básicamente lo que hace es una comparación con los objetos físicos de la vida real. Entonces, los objetos que nosotros vamos a estar creando en términos de programación en un ambiente JavaScript tienen tres características principales. Las propiedades, los métodos y los eventos. Con esos tres elementos básicos que nosotros tengamos claros, podemos crear elementos interactivos relativamente complejos dentro de Animate simplemente con esas bases, como les digo, si ya están totalmente claras. Entonces, cuando tenemos un elemento dentro de las propiedades podemos tener características como tamaño, color, velocidad y esas propiedades van a depender del objeto o del elemento. Entonces, si tenemos, por ejemplo, qué sé yo, en este caso un carro, pues entonces por eso estamos trabajando una de las propiedades que sería velocidad. Pero si estuviéramos hablando de un elemento que no se mueve, pues entonces esa propiedad no se utilizaría dentro de ese elemento. Entonces, las propiedades que son características que diferencian un elemento de otro siempre van a depender del tipo de elemento con el cual nosotros estemos trabajando. Entonces, en este caso, en el ejemplo del carro, insisto, podemos hablar de propiedades de tamaño, color, velocidad y de muchas otras propiedades que puede tener. Tenemos otra característica que se llaman los métodos o las funciones. Los métodos es lo que es capaz de hacer un elemento. Entonces, este elemento en particular se puede mover, este elemento en particular se puede tener y puede tener muchos otros métodos. Entonces, si fuera un avión, pues el avión puede volar y así, dependiendo del elemento, va a tener otras funciones que puede realizar u otros métodos. y finalmente tenemos los eventos. Los eventos es a lo que puede reaccionar un elemento. Entonces, en este caso, si usted está en un carro y el carro está prendido y usted acelera, pues lo normal es que el carro se mueva. Entonces, ese evento de acelerar está ejecutando o está haciendo que se ejecute una tarea, es decir, la característica anterior que correspondía a las funciones. Si usted acelera, el carro se mueve. Y si usted frena, que sería un evento para este objeto en particular, entonces el carro se detendría. Y así, sucesivamente, entonces, hay eventos que están haciendo que se ejecuten unas tareas o que se ejecuten unas funciones. Sin embargo, normalmente, esas funciones solamente se van a ejecutar si nosotros hemos hecho un proceso que se llama el manejo de eventos que es relativamente sencillo de hacer. Ese manejo de eventos es como el cable que une el acelerador con todo el dispositivo que crea el movimiento del carro. Entonces, si ese cable no existiera o si ese cable se rompe, aunque la persona esté acelerando, la persona va a acelerar porque presiona el acelerador, pero el carro no se va a mover. Entonces, esa unión, recuerden, es lo que se denomina un manejo de eventos. Bien, ahora, cuando nosotros estamos trabajando con datos, ya con JavaScript, normalmente la información se requiere de guardar para posteriormente ser reutilizada. Por ejemplo, si estamos haciendo un cálculo del movimiento de un elemento, muchas veces necesitamos guardar la posición inicial, por ejemplo, para calcular cuánto se movió un elemento. Entonces, toda esa información se guarda en un espacio de memoria que se llaman las variables. Y las variables las podemos comparar con una caja que está guardando elementos. ¿Para qué guardamos elementos en una caja? La abuela, por ejemplo, ¿para qué guarda esas cajas con un poco de cosas? Pues porque tiene la esperanza que en algún momento va a reutilizar esos elementos. Si uno creyera, por ejemplo, que ya no necesita eso, pues probablemente lo bota o lo regala. Pero como sabemos o creemos al menos que vamos a reutilizar algún elemento en particular, entonces lo que hacemos es guardarlo. Y eso pasa entonces con la información. La información que nosotros tengamos dentro de Animate la podemos guardar en una caja. Esa caja es lo que se llama una variable. Y nosotros posteriormente podemos reutilizar esa variable. A esa caja, después de haber guardado el elemento o la información, le colocamos un label. Es decir, la marcamos. Le decimos esta caja está guardando repuestos, esta caja está guardando botones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo trabajamos con variables? Muy sencillo. Primero tenemos que hacer algo que se llama la creación o declaración, que básicamente es preparar la caja. Y lo hacemos de esta manera. Una palabra clave, var, y posteriormente el nombre de la variable. Posteriormente a la creación o declaración hacemos la asignación. La asignación es meter la información dentro de la caja. Y se hace de una forma muy sencilla el nombre que hayamos definido de la variable, el igual, y en la parte derecha vamos a tener la información que vamos a guardar. Entonces, siempre que nosotros tengamos un igual, eso quiere decir que lo que tenemos en la parte derecha se va a guardar en el espacio o en la variable que tengamos en la parte izquierda. Se está haciendo una asignación. Aquí tenemos otro ejemplo. La diferencia entre los dos es que cuando es información numérica no necesita esas comillas, mientras que cuando es información de texto o son strings de caracteres necesita esas comillas precisamente para indicar que es un string. Y también podemos hacer los dos procesos a la vez. Palabra clave, var, el nombre, la variable, estamos haciendo la declaración o la creación, el igual y estamos haciendo la asignación con lo que tenemos en la parte derecha. Y ustedes ven que al final de cada línea yo tengo un punto y coma. Ese punto y coma le está indicando a animate que ahí termina esa tarea en particular. Y eso hace que incluso nosotros podamos escribir varias tareas seguidas en una sola línea porque el punto y coma está indicando la finalización de eso. Listo. Ahora, ya tenemos el concepto de variables. Hay otro concepto también importantísimo que son las funciones o los métodos. Las funciones básicamente permiten reutilizar tareas. Cuando tenemos una tarea que vamos a reutilizar o muchas tareas, pueden ser una, cinco tareas, diez tareas que vamos a reutilizar, lo que hacemos sencillamente es guardar esas tareas dentro de un contenedor especial con un nombre y cuando vayamos a reutilizar esas tareas simplemente las llamamos mediante ese nombre. ¿Cómo hacemos entonces el proceso? Primero hacemos una definición también como lo hacemos con las variables y esta es la estructura. Por ahora no voy a enfocarme mucho en esto para mostrarlo más bien de forma práctica. Aquí tenemos ya una estructura real, entonces la palabra clave función, el nombre de la función, la diferencia respecto a la definición de la variable. Primero es el nombre, perdón, la palabra clave, la palabra clave en las variables hará la palabra clave var y aquí es la palabra clave función. El nombre y otra diferencia es que a la derecha del nombre de una función van unos paréntesis. Luego siguen unas llaves que abren y cierran y eso se llama el cuerpo de la función y dentro de ese cuerpo de la función van todas las tareas que nosotros vamos a guardar dentro de esa función y posteriormente cuando vamos a llamar o ejecutar esa función entonces lo hacemos de esta manera, muy sencillo, el nombre de la función abro y cierro paréntesis, eso es todo. Como ejemplo, aquí tenemos esta función, stop, abro y cierro paréntesis, aquí tenemos otra función, el alert, etc. Bueno, esto tampoco me voy a tener mucho acá, en algunos casos dentro de esos paréntesis hay una información adicional que se llaman los parámetros, pero por ahora por tiempo no voy a enfocarme en esa parte. Bien, entonces ya tenemos, recuerden, las tres características básicas del lenguaje que permiten agregar interactividad, tenemos propiedades, métodos y eventos. Ahora, ¿cómo vamos a enlazar eso dentro de Animate? Muy sencillo, primero, propiedades, resulta que las propiedades es lo que obviamente vamos a encontrar en el panel de propiedades, de manera que cuando ustedes en Animate dibujan un rectángulo, por ejemplo, y seleccionan ese rectángulo, entonces las propiedades de ese rectángulo van a aparecer en el panel de propiedades, dependiendo, si es un shape, entonces ahí va a aparecer el color, el tamaño, la posición, etc. Si es un movie clip, entonces van a aparecer propiedades adicionales que corresponden a ese movie clip, como en este caso, dentro de esas propiedades tenemos los efectos de color, que eso no se le puede aplicar un shape, pero si a un movie clip, tenemos unas propiedades dentro del área de display, etc. Entonces todas esas propiedades, recuerden, están dentro del panel de propiedades, pero esas propiedades nosotros también podemos accederlas, también podemos modificarlas mediante el código, de manera que cuando nosotros tengamos una película de Animate, o un elemento interactivo dentro de Animate, no necesariamente cuando se ejecute la película, los elementos van a tener ya las propiedades fijas, sino que de forma interactiva nosotros podemos cambiarlas. Para que vayamos mirando el resultado de esto que les estoy indicando, entonces voy a pasar de una vez a Animate y vamos a empezar a trabajar. Si ustedes actualmente abren Adonimate, se van a dar cuenta que es Flash. Ahí no hay ninguna novedad, excepto que en la parte izquierda superior el nombre es otro y que en la ventana bienvenida el nombre es otro. Pero digamos sí hubo unas pequeñas adiciones, unos pequeños cambios en esta última actualización, pero en realidad la actualización fue cambiarle el nombre. Donde dice Flash le vamos a poner Animate y eso fue todo. Entonces si ustedes ven la interfaz es exactamente lo mismo, los paneles son exactamente lo mismo, esta característica de trabajar con HTML y 5 Canvas eso ya existía, entonces también es exactamente lo mismo, de manera que la novedad fue el cambio de nombre. No se preocupen por eso, es exactamente como si ustedes estuvieran trabajando con Flash. Bien, entonces voy a crear aquí un documento nuevo, recuerden que voy a estar trabajando con documentos de tipo HTML y 5 Canvas, si bien se puede trabajar cualquiera de estos tipos de documento, este es el recomendado actualmente. Como ven, también tenemos el Stage, en la parte derecha tenemos todos los paneles, yo lo tengo así minificado porque por tema de espacio pues es mejor, yo aquí estoy trabajando con un laptop y tenemos la caja de herramientas en la parte derecha, de hecho si ustedes cambian, por ejemplo por defecto tenemos este espacio de trabajo, entonces realmente este es el espacio de trabajo que está por defecto y yo pues lo he personalizado y tengo este espacio de trabajo con las herramientas en la parte izquierda como eran versiones anteriores y como estaban pues la mayoría de las aplicaciones, la línea de tiempo en la parte inferior y en la parte derecha los diferentes paneles que insisto están minificados. igual, insisto, las herramientas son las mismas entonces yo puedo crear aquí elementos convertirlos a muy clip etcétera, etcétera, no pasa absolutamente nada pero yo voy directamente a trabajar con el panel de acciones y voy a trabajar con el panel de acciones pues porque eso es ese es el el tema que vamos a estar manejando el día de hoy listo entonces la primera característica recuerden de la que estábamos hablando eran las variables siempre nosotros vamos a estar trabajando con variables siempre vamos a estar trabajando con funciones sea que estemos trabajando el código de forma manual o sea que estemos trabajando por ejemplo con snippets siempre la estructura del código va de forma repetitiva estar utilizando variables estar utilizando funciones y si adicionalmente necesitamos interactividad siempre vamos a estar utilizando entonces manejo de eventos entonces palabra clave var y un nombre por ejemplo vamos a colocarle como nombre nombre y igual y en la parte derecha si vamos a trabajar un string entonces entre comillas entonces vamos a colocarle que lo que vamos a guardar es este nombre y posteriormente nosotros podemos verificar si realmente esa variable guardó correctamente la información que esperamos que guarde recuerden en una sola línea estoy haciendo todo el proceso en una sola línea estoy definiendo la variable y en la misma línea estoy haciendo la asignación yo lo podría hacer en dos líneas como les mostré en el ejemplo pero pues realmente no es necesario y aquí voy a colocar una función recuerden que las funciones siempre son la estructura de las funciones siempre es el nombre abro y cierro paréntesis entonces ya de entrada sabemos que esto es una función y hay funciones que necesitan parámetros recuerden la información que está en la parte interna de esos paréntesis entonces el alert es una función que me muestra un mensaje entonces es obvio que dentro de los paréntesis necesitamos indicarle cuál es el mensaje que va a mostrarme dentro de los paréntesis voy a escribir el nombre de la variable vamos a mirar qué es lo que me va a mostrar pero de entrada nosotros no esperamos que me muestre ese texto nombre lo que va a hacer es mostrarme el contenido que tiene la variable entonces yo voy a testear ese test se hace de la misma manera como trabajamos en flash comando enter si estoy en mac control enter si estoy en windows entonces simplemente comando enter y ahí me está mostrando entonces ese mensaje esto es lo que hace el alert mostrar ese mensaje esta es la forma más sencilla pero sin embargo no suele ser la mejor opción porque a veces nosotros necesitamos mostrar de forma repetitiva varios mensajes y entonces cada que yo quiera mostrar el siguiente mensaje yo tengo que hacer clic en ese botón de ok entonces 10 veces o 20 veces haciendo clic en el botón de ok no es como lo mejor de manera que nosotros vamos a usar una función que se llama log pero que tenemos que utilizarla de esta manera console.log y el resto es lo mismo como también es una función entonces dentro de paréntesis testeamos y no me muestra absolutamente nada entonces para poder ver esto nosotros vamos a utilizar algo que se llama la consola dentro de los navegadores siempre existe esta función de consola casi todos los navegadores y no todos lo tienen si estamos trabajando en Firefox también hay una consola si estamos trabajando en Safari también hay una consola incluso Explorer también tiene su propia consola yo siempre trabajo con Chrome entonces bajo el menú View en Developer aquí tenemos la consola de JavaScript el atajo de teclado se lo pueden aprender porque uno lo utiliza muchísimo comando opción J o control alt J entonces selecciono o utilizo el atajo de teclado y me aparece una ventana en la parte derecha y observen que aquí vemos el resultado entonces me está mostrando el texto que en este caso dice Marta voy a volver a Animate y voy a definir otra variable entonces variable nombre 2 y vamos a decirle acá listo otro texto cualquiera entonces aunque la variable esté definida yo podría no utilizarla entonces si vuelvo y testeo me va a seguir mostrando el mismo resultado porque la variable recuerden está definida pero no estamos haciendo ningún uso de esa variable esto puede pasar entonces de manera que si yo lo que quiero ver es el resultado de la otra variable entonces aquí debo tener cuidado de cambiar el nombre de la variable y ahora sí hacer el test correspondiente para que me muestre el resultado voy a utilizar ya el atajo de teclado recuerden comando opción J y aquí tengo entonces la tengo el resultado pues que sería lo que se encuentra en la otra variable entonces miren que el concepto es muy sencillo pero es clave voy a cambiar esto y ahora voy a hacer una variable que se llame valor 1 y este valor lo vamos a dejar en 50 y otra variable que se llame valor 2 y este lo vamos a dejar por ejemplo en 100 y una variable que se llame res de resultado y de una vez le vamos a hacer una asignación que es valor 1 más valor 2 ¿qué es lo que va a ocurrir en este momento? lo que va a ocurrir es él toma el contenido de esta variable y la suma con el contenido de esta variable y el resultado de esa suma lo asigna a esta variable que yo acabé de definir acá entonces acá punto log y lo que quiero mirar es el resultado de esa manera quiero saber si la operación se está generando de forma correcta generalmente cuando dicto cursos y estamos viendo esta parte que es lo que denominamos la parte de la sintaxis es decir la correcta escritura del código generalmente los alumnos siempre preguntan ¿y eso para qué sirve? o sea ¿para qué estoy haciendo código si realmente en Animate o en versiones anteriores en Flash pues tengo esas herramientas gráficas? entonces resulta que usted tiene que aprender primero la sintaxis correcta porque si no aprende la sintaxis correcta pues no va a poder aprender a hacer scripts es como cuando una persona está aprendiendo otro lenguaje suponga que usted está aprendiendo recién está aprendiendo inglés entonces usted primero tiene que enseñarle las bases del lenguaje la forma correcta como se estructuran las oraciones cuando usted está aprendiendo un lenguaje usted no necesariamente tiene que decir la frase de forma perfecta y la otra persona le va a entender eso lamentablemente no pasa cuando estamos escribiendo código por lo menos hasta el año 2016 no pasa entonces si usted se equivoca se hace una equivocación muy pequeña en la sintaxis ya sencillamente el código no funciona por ese motivo nosotros necesitamos conocer correctamente la sintaxis que si bien es fácil pero tenemos que tener clara la definición de los elementos la correcta estructuración del código para que podamos realizar scripts listo entonces tenemos que quiero mostrar el resultado vamos a testear entonces para mirar el resultado vamos a mirar en la consola yo siempre voy a estar utilizando la taja de teclado pero ya no voy a estar diciendo pues que estoy utilizando comando opción J y aquí tenemos entonces el resultado voy a volver a animate supongan que necesitamos hacer otro cálculo diferente si quiero multiplicar entonces lo que hago acá es cambiar ese más por el el asterisco de multiplicación o quiero restar o quiero dividir bueno de hecho puedo hacer operaciones más complejas el residuo bueno puedo hacer muchas operaciones matemáticas y hay funciones especializadas para hacer operaciones matemáticas más complejas todavía pero vamos a asumir por ejemplo que yo quiero por acá más abajo por aquí hay código 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 y por acá más abajo necesito otra vez volver a hacer esa operación matemática entonces en teoría yo tendría que copiar este código pegarlo acá en realidad no funciona porque no deberíamos de definir dos variables con el mismo nombre pero digamos para explicar el concepto digamos en teoría haríamos esto y cada vez que necesitemos reutilizar una tarea o ejecutar una tarea yo tendría que volver a copiar y pegar el código o volverlo a escribir como eso no es práctico entonces para eso existen las funciones recuerden las funciones es la forma como nosotros guardamos tareas para posteriormente reutilizarlas vamos entonces a mirar cómo podríamos reutilizar esta tarea que tenemos en la parte superior que es la de la operación matemática entonces voy a dejarla inicialmente para que vayan mirando qué es lo que estoy haciendo pero pues igual al final la voy a borrar no la voy a necesitar entonces recuerden las funciones se definen de esta manera primero la palabra clave función el nombre de la función estos nombres tanto de variables como de funciones no pueden tener separaciones yo no puedo decirle que el nombre es operación matemática por ejemplo no se puede entonces esto tiene que y bueno normalmente uno aquí evita este tipo la tilde es un carácter especial entonces normalmente eso lo evita entonces no pueden haber separaciones yo tendría que colocarle un guión o un guión bajo o dejarlo unido y de pronto colocar esta letra en mayúscula como para identificar la siguiente palabra etcétera etcétera pero idealmente el nombre de las funciones y de las variables deberían ser lo más corto posible pero lo suficientemente descriptivos que con el nombre yo pueda más o menos imaginar qué es lo que hace esa función listo según la sintaxis abro y cierro paréntesis abro llaves y cierro llaves eso se llama el cuerpo de la función o el esqueleto de la función y dentro vamos a colocar las tareas que nosotros necesitamos entonces yo aquí simplemente lo que voy a hacer es copiar esto que son las tareas que quiero realizar y pegarlo acá esto se llama tabulación lo que estoy haciendo simplemente me facilita el mirar donde se abre y donde se cierra es decir me facilita identificar las estructuras pero no quiere decir que si no lo hacemos no funciona el script igual funciona pero es una buena práctica para que yo pueda identificar las estructuras cuando tenemos mucho código ya entonces esto pues ustedes lo van a agradecer haber hecho este proceso porque va a ser más fácil identificar y especialmente cuando tenemos estructuras anidadas funciones dentro de funciones etc listo entonces ya tenemos una función que se llama operación ahora cierro paréntesis definimos variable definimos variable definimos variable y asignamos esta operación matemática que ahora es una multiplicación y aquí le decimos que me muestre el resultado entonces voy a testear y voy a mostrar la consola y resulta que no me está mostrando absolutamente nada entonces no me está mostrando absolutamente nada porque una función por sí sola definida no hace absolutamente nada nosotros necesitamos después de crear la función necesitamos llamar esa función entonces el llamado a la función el nombre de la función abro y cierro paréntesis entonces arriba la definimos y abajo la llamamos voy a testear voy a hacer el proceso de publicación voy a verificar en la consola y miren que ya tenemos el resultado entonces recuerden no solamente definimos la función sino que también tenemos que llamarla ahora ¿cuál es la ventaja de esto que yo acabo de hacer? la ventaja es que yo puedo llamar en este caso no va a tener mucho sentido pero yo puedo llamar la función tantas veces necesite generalmente lo que ocurre es que tenemos más código más código más código y posteriormente tenemos que llamar nuevamente la función entonces aquí digamos no tiene sentido porque están súper seguidas y segundo porque aquí vamos a llamar la función exactamente de la misma manera es decir no hay cambio siempre va a ser la misma operación matemática entonces voy a testear y acá me está apareciendo un número 4 en la parte izquierda del valor 5000 indicándome que es la repetición es como si hubiera hecho 5000 y en la siguiente línea 5000 5000 5000 la consola para no repetir eso simplemente me coloca ese 4 ese valor ese número que me está indicando las veces que se repitió la tarea realmente aquí nosotros podemos estructurar diferente la función para que la función sea flexible ¿qué es una función flexible? es una función que permite que yo aquí agregue datos diferentes o sea no siempre voy a querer una operación matemática con los mismos valores entonces que yo pueda agregar acá valores que pueda cambiar también el tipo de operación que no sea una multiplicación siempre sino que puede ser que yo en algún momento necesito restar dividir etcétera etcétera eso se hace con el uso de parámetros ahora por tiempo no voy a explicar el uso de los parámetros pero quiero que entiendan que este tema de funciones se puede flexibilizar muchísimo con esa parte de de las funciones voy a volver a la presentación y voy a mostrarles acá cómo nosotros podemos modificar las propiedades entonces ya sabemos que todos los elementos dentro de Animate cuando los seleccionamos nos muestra Animate sus características o sus propiedades en el panel de propiedades entonces cuando queremos cambiar mediante código las propiedades de un elemento para qué las queremos cambiar dentro de código para qué nos complicamos por ejemplo en cambiar el tamaño de un elemento con código cuando en Animate simplemente lo que hacemos es seleccionar estirar con la herramienta de selección o en el panel de propiedades colocarle el valor correspondiente por ejemplo el ancho o el alto pues porque es que así es que se hace la interactividad la interactividad es el elemento originalmente tiene ciertas características perdón el elemento originalmente tiene ciertas características y nosotros esas características las vamos a cambiar de forma interactiva es decir el usuario va a cambiar eso o haciendo un clic sobre un botón o ingresando unos datos sobre una casilla etcétera etcétera entonces la sintaxis para editar las propiedades de un elemento es muy sencillo tenemos la ruta donde se encuentra ese elemento porque recuerden dentro de Animate y también en las versiones de Flash podemos tener múltiples líneas de tiempo entonces pueden haber elementos dentro de otros elementos anidados entonces tengo que indicar la ruta entonces primero tenemos la ruta luego tenemos el nombre de la instancia luego tenemos el nombre de la propiedad que queremos modificar y finalmente igual y lo que tenemos a la derecha recuerden con un igual siempre va a ser el valor que queremos asignarle a esa propiedad y el punto y coma que está diciéndome que ahí termina la tarea entonces ejemplo dis.cuadrado.x igual 100 ¿qué quiere decir eso? dis es aquí mismo donde estoy escribiendo el código ahí mismo vaya y busque ese elemento ¿cuál elemento? el elemento que tiene como nombre distancia cuadrado ¿qué propiedad? la propiedad de x miren como unimos todos los elementos mediante un punto el dis con el cuadrado con el punto el cuadrado con la propiedad con el punto y le estamos asignando a la propiedad x de cuadrado el valor de 100 que en este caso serían 100 píxeles entonces va a estar del borde izquierdo que normalmente es el valor xx hacia la derecha perdón el valor 0,0 hacia la derecha tendríamos entonces ese valor de 100 aquí estamos asignando una rotación o cambiando el valor de rotación de ese elemento y así sucesivamente nosotros hacemos el cambio de las propiedades de los elementos dentro de animate entonces voy a borrar este código y dentro de animate voy a agregar un elemento de 50 por 50 píxeles voy a eliminarle el contorno voy a colocarlo por acá entonces este es un elemento de 50 por 50 píxeles ok si venimos al panel de propiedades en el panel de propiedades nos está diciendo que este elemento es un shape nosotros no podemos acceder mediante código de javascript ni de action script no podemos acceder a este elemento entonces tenemos que convertirlo a un símbolo vamos a convertirlo a un símbolo yo puedo trabajar con movie clips o puedo trabajar con botones en este caso no tiene sentido trabajar con botones entonces voy a dejarlo con movie clip no puedo trabajar con símbolos de tipo gráfico porque los símbolos de tipo gráfico no se le pueden agregar nombres de instancia entonces tiene que ser con movie clip o con botón por lo tanto la mayoría de las veces trabajamos es con movie clip el nombre del símbolo le voy a decir cuadro y le digo ok y en el nombre de la instancia le voy a colocar también cuadro pero voy a hacer cuadro en minúscula porque esto es el equivalente como a una variable esto es importantísimo si no tenemos nombre de instancia así esto sea un movie clip si no tenemos nombre de instancia no tenemos como llamar este elemento entonces en este caso si publico la animación pues como el elemento está por fuera del stage no va a ser visible voy a volver animate y voy a crear una capa adicional ese proceso de creación de una capa adicional no es obligatorio tampoco pero si es recomendado es recomendado porque eso evita que posteriormente por error por ejemplo yo borre el código entonces si borro el código pues imagínense después eliminé la capa eliminé el código y tener que volver a recrear todo el código entonces no es como buena idea por lo tanto generalmente uno crea una nueva capa y esa nueva capa yo recomiendo que siempre se llame actions ¿por qué siempre se va a llamar actions? porque cuando nosotros por algún motivo utilizamos un snippet los snippets siempre generan esa capa con ese nombre entonces si nosotros tenemos una capa que se llame código y posteriormente utilizamos un snippet entonces me van a crear dos capas de código y algo que también es una buena práctica dentro de animate es que el código debe estar en la menor cantidad de ubicaciones posible si es posible el código debe estar en un solo lugar en un solo frame de una sola capa a veces no es posible a veces hay que colocar código en otro lugar pero dentro de lo posible en la menor cantidad de ubicaciones posible porque eso también me facilita ubicar el código posteriormente para reutilizarlo o para hacer modificaciones miren que yo bloqueé la capa pero aunque la capa esté bloqueada yo puedo seguir agregando código dentro de esa capa lo que no puedo es agregar elementos gráficos por eso la bloqueo entonces vamos a hacer un cambio de las características de este elemento por ejemplo vamos a cambiar el valor x entonces recuerden dis es necesario si no colocamos ese dis no funciona ese dis recuerden me está diciendo voy a buscar un elemento dentro de la línea de tiempo principal porque en la línea de tiempo principal es donde estoy escribiendo el código entonces dis.cuadro que es el nombre de la instancia y la propiedad que nosotros vamos a modificar más el valor entonces le vamos a asignar 100 a la propiedad x del elemento con instancia cuadro que se encuentra en la línea de tiempo principal vamos a testear y ahí tenemos el elemento recuerden que originalmente estaba fuera del stage aquí lo tenemos ya en la posición que nosotros indicamos entonces también podríamos cambiar la posición y y vamos a darle la posición y 300 valor alto para que se va en la parte más hacia abajo y se note el cambio entonces vamos a testear y lo que va a ocurrir pues es que ya estamos modificando las dos propiedades y así sucesivamente yo puedo modificar todas las propiedades de los elementos gráficos que nosotros tenemos dentro de animate en este caso no es interactivo porque pues el usuario todavía no está interactuando aquí pero ya estamos viendo cómo cambiar esas propiedades vamos por ejemplo a decirle this punto el mismo elemento claro si tuviéramos otro elemento gráfico que tuviera otro nombre distancia pues entonces nosotros llamaríamos o escribiríamos ahí el otro nombre distancia del otro elemento vamos a cambiar la rotación a 45 y vamos a cambiar por ejemplo vamos a cambiar cambiamos el alfa que es el valor de opacidad y vamos a dejarlo en punto 5 vamos a testear y entonces tenemos el elemento rotado con un valor de alfa como no hay elementos de abajo pues no se ve traslúcido pero se ve un poquito más claro eso ya me está indicando que tiene opacidad y de en adelante hay muchas otras propiedades que yo puedo cambiar ahora ¿cómo conozco yo toda esta sintaxis? entonces esta sintaxis se puede conocer dentro de la ayuda de la librería o del paquete de librerías de CreateJS entonces la página de CreateJS se llama createjs.com y desde acá nosotros tenemos las librerías que hacen parte de este paquete acil.js twin.js sound.js preload.js este es como el base el que nosotros utilizamos normalmente si ya queremos hacer interpolaciones por ejemplo entonces lo hacemos con esta si necesitamos trabajar con sonido entonces tenemos el sound.js si queremos hacer precarga de elementos lo hacemos con este elemento y aquí en Docs vamos a encontrar la documentación de esas librerías cada una de esas tiene la documentación correspondiente y desde aquí entonces ustedes pueden ver cómo se utiliza o por supuesto toman un curso en Expert que sería la otra opción nosotros tenemos un curso a finales de este mes es un curso de tres sesiones que se llama creación de contenido interactivo con JavaScript y Adonimates es un curso totalmente online o sea que lo pueden tomar desde cualquier parte del mundo y vamos a estar trabajando precisamente toda esta parte de uso de JavaScript y uso de estas librerías que hacen parte de este paquete la URL por si quieren revisar el curso es expert.video ahora les copio en el chat la URL para las personas que estén interesadas listo entonces miren cómo nosotros podemos cambiar fácilmente las propiedades de un elemento ahora si ya queremos que esos cambios sean interactivos es decir que esos cambios sean en el momento en el cual el usuario hace un clic o en el momento en el cual el usuario presiona una tecla del teclado o en el momento en que pasa un tiempo determinado etc entonces ya digamos cuando publicamos la película no se va a ver el elemento de forma automática como lo queremos sino que el usuario es el que va a interactuar con el elemento para hacerle cambios o agregarle información entonces en ese caso tenemos que conocer otra característica que se llaman los eventos los eventos recuerden es a lo que puede reaccionar un elemento entonces en este caso por ejemplo tenemos una persona que está gritando con un megáfono ¿qué ocurre? que nadie está escuchando entonces la persona puede gritar todo lo que quiera y ahí no hay algo que se llama un listener una persona que esté atenta para escuchar ese mensaje por lo tanto el mensaje se pierde mientras que en este caso si tenemos una persona que está atenta al mensaje y está recibiendo ese mensaje entonces la persona no está perdiendo el tiempo gritando en este caso generalmente en los elementos interactivos el elemento interactivo más común pues es el botón entonces ¿qué es lo que se hace con un botón? que si tenemos un botón gráfico tenemos un botón creado en tu animate y nosotros hacemos clic sobre ese botón tampoco va a ocurrir nada no va a ocurrir nada porque el evento existe o sea estamos haciendo clic sobre el elemento pero falta un enlace de ese elemento o de ese evento con la tarea que queremos ejecutar por lo tanto eso es lo que se llama el manejo de eventos entonces tenemos un evento que en este caso es un despertador o cuando se activa el despertador tenemos el listener que es la persona que está atenta a ese evento y cuando se ejecuta el evento el listener está pendiente y se realiza una tarea se realiza una función ¿cómo es la estructura entonces de manejo de un evento? entonces la estructura es el nombre del objeto aquí no lo coloqué pero también necesitaría la ruta entonces el objeto que en este caso sería siempre en este caso es el nombre de instancia una función que se llama addEvenListener miren que es un nombre y abro y cierro paréntesis que no nos confundan lo que está dentro del paréntesis es un nombre y abro y cierro paréntesis entonces addEvenListener y dentro de los paréntesis tenemos el evento que queremos manejar y la tarea que se va a ejecutar esa función es una función que debe estar creada entonces ahí tenemos la descripción de cada uno de los elementos que hacen parte de ese manejo de eventos objeto es el elemento que recibe el evento addEvenListener es la función que permite agregar el evento el evento es la acción que va a llamar la función y la función es la función que se ejecuta cuando el evento se dispara bien vamos a mirar entonces como se hace ese manejo de eventos entonces vamos a animate y como ya tenemos este elemento creado ya le tenemos un nombre de instancia entonces vamos a trabajar con este elemento entonces dis.cuadro que es el nombre del elemento recuerden que la función es addEventListener abro y cierro paréntesis y punto y coma y luego adentro nosotros vamos a colocar los parámetros de esa función recuerden que los parámetros en este caso son el nombre del evento que nosotros vamos a utilizar el nombre del evento con el cual nosotros vamos a trabajar y la función entonces el evento más común pero no el único es el evento click ¿de dónde sacamos todos estos nombres de eventos? de la ayuda entonces tenemos que ir a leer la ayuda entonces el evento es click y la función vamos a colocarle que simplemente es un mensaje perdón específicamente aquí en este caso cuando hacemos el llamado de una función aquí no va el paréntesis no abre y cierra paréntesis ¿por qué? pues porque ya se sabe que eso es una función precisamente por la estructura del listener entonces ahí no es necesario de hecho si lo colocan va a salir error como tenemos el llamado de una función tenemos que definir la función si se nos olvida entonces vamos a obtener un error cuando nosotros vayamos a testear esto entonces miren que ahí me está diciendo que mensaje no está definido entonces es un error muy común eso pasa también con las variables si usted va a trabajar con una variable y la variable no está definida en muchos casos vamos a obtener este mensaje entonces el nombre de la variable que sea por ejemplo valor me va a decir no está definida entonces claro él encuentra esto y él no sabe que es porque no está definido entonces vamos a definir función el nombre tiene que ser exactamente igual porque si no pues no va a enlazar si no está exactamente el nombre no va a enlazar este llamado con la función correspondiente entonces mensaje y vamos a colocarle aquí vamos a colocarle un alert normalmente es console.log pero aquí le vamos a colocar un alert y el alert es un mensaje entonces este es un mensaje listo entonces vamos a testear la película y miren que aparece el elemento voy a hacer un click si hago un click por acá pues no pasa absolutamente nada sobre el stage pero si hago un click sobre el elemento miren que en el momento en el cual nosotros hacemos click sobre ese elemento automáticamente se ejecuta entonces la tarea que yo he definido aquí por facilidad pues la tarea es muy simple es un mensaje pero esa tarea puede ser arranque una animación detenga una animación haga la rotación de un elemento elimine un elemento agregue un elemento es decir aquí ya el tema es enlazar todos esos conceptos con los elementos gráficos que nosotros tenemos dentro de Animate y esto entonces permite crear ya elementos gráficos más complejos interactividades más complejas como por ejemplo un juego como les decía con diferente nivel de complejidad el juego que nosotros hagamos aquí dentro de Animate puede ser tan complejo como nosotros vayamos a necesitarlo como nosotros querramos crearlo o tan complejo como el conocimiento que nosotros tengamos de JavaScript o de la librería que vayamos a utilizar aquí entonces recuerden no solamente trabajamos con la librería o las librerías de los paquetes de Create.js sino que podemos trabajar con otras librerías específicas hay librerías específicas para juegos librerías específicas para animación etcétera etcétera y simplemente es ir mirar la documentación como funciona y podemos utilizarla dentro de Animate y de esa manera entonces crear realmente no solamente animaciones sino crear interactividad en diferentes niveles de complejidad la o la Gracias.